Peluquería de Don Ramiro 3 Váyale pasando uno por uno para que no se amontane, que no alcanzará lo que van a pagar para fumigar la peluquería Bien hecho Chicharo, y vas contando a cuantos tres kilas para pasarle la cuenta al licenciado Y de paso le aumentamos unos veinte para que sea menor lo que le deba de honorarios A propósito Don Ramiro, ¿de qué le debe tanto, tanto, tanto dinero? De un asunto de un cliente que no le gustó su corte pelo y fue a la comisaría a quejarse Uy, pues a ver si ahora no tiene muchas demandas de todos los viejitos y teporochitos que estamos trasquilando Y el mismo licenciado le quita hasta la peluquería y toma en cuenta que va a ser el líder político Que tu boca se haga Chicharrón, condenado Chicharón, aves de malagüero A ver Chicharón, ¿a cuántos les cortaste el pelo? A trece No te digo que hasta con los números echas brujería Pues cuál brujería, Don Ramiro, no sea usted tan supersticoso No es supersticoso, es supersticioso Pues eso dije, ¿no le digo? Bueno, bueno, ya les corté el pelo a dieciséis Y en total fueron veintinueve trasquilados Más veinte más que le agreguemos Bueno, le cerramos, lo cerramos en cincuenta votos a su favor que va a tener Un momento, un momento Don Ramiro ¿Por qué vemos que usted es un bueno para las finanzas? Y lo hemos platicado todos nosotros Y lo vamos a nombrar como secretario de nuestro líder, el licenciado Bueno, gracias muchachos, pero No, 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 no se apure por trabajo Que ahorita vamos por nuestros paisanos de Ayotzinapa Que están en el Zócalo Que hasta el jefe de gobierno, licenciado Miguel Mancera Les dio techo y seguridad por su causa justa Y ahora a usted le toca la peluqueada Acabó el licenciado Paga, ¿no? Continuará Continuará ¿Qué? ¿List Duarte?